¡Suscríbete! Y empezó la serie, el motivo de Daenerys cuando se le muere el hermano, cuando se le muere Khal Drogo, es tirarle pa'lante y sentarse en el puñetero Trono de Hierro, porque dice que ella es la legítima heredera, que eso es suyo, que eso es de su familia, que eso es pa' sus chochos. Pero si hacemos caso a la historia de la serie, pues tú dirás, sí Frank, Daenerys creía que era la legítima heredera, pero se le olvidó que estaba por ahí Jon Snow, que según se confirmó, pues era el verdadero legítimo heredero al trono, ya que en la línea de sucesión estaría por delante de Daenerys, ya que es el hijo de su hermano mayor. Esto se ha confirmado en la serie, o sea, Jon en los libros todavía no es un Targaryen, pero vamos, que le quedan tres capítulos, que eso de R más L igual a J se va a confirmar, sí o sí. Pero qué me dirías si te digo que ni Jon ni Daenerys son los verdaderos herederos legítimos del trono, y que la personita que está por ahí en Poniente, que sería el verdadero heredero, no tiene ni puñetera idea. ¿Cómo te queda? ¿Incrédulo dubitativo con el culo torcido? Te lo he dicho, pero es que si tiramos pa' atrás y hacemos caso a la historia de Poniente, ninguno de los dos es el verdadero legítimo heredero al trono. Pero es que, ojito, es que ni siquiera la casa Targaryen sería la verdadera casa que ostentaría ese trono. Y los ahora mismo te estarán diciendo, pero Frank, ¿cómo que no? ¿Qué me estás contando? Pues así como te lo digo, porque la casa que ostentaría el título de heredera al trono de hierro, sería nada más y nada menos que la casa Fuego Oscuro. Uno de sus miembros, que está por ahí vivo, podría llegar y decirle a Daenerys o a Jon Snow, mira, quita tu culo de ahí, que voy a sentarme yo, porque eso es mío. Y tendrían que dárselo. Y los ahora mismo estarán diciendo, Frank, ¿los fuego qué? ¿Qué casa es esa? Eso a mí no me suena. Pues los Fuego Oscuro es una casa de Poniente que tiene este emblema. Que tú estarás diciendo, Frank, eso no es un emblema de una casa llamada Fuego Oscuro, eso es el emblema de la casa Targaryen. Pues no, porque es que tiene los colores invertidos. El dibujo es igual, pero ahí está el truco. La casa Fuego Oscuro es una rama cadete de la casa Targaryen y fue fundada por nada más y nada menos que el protagonista de toda esta historia, Daemon Fuego Oscuro. Lo sé, aquí voy a repetir muchos nombres, porque es que en todo en Poniente se llama Daemon, Aegon, todos se llaman igual. Pero yo te lo voy a aclarar todo muy bien para que tú entiendas por qué hay un verdadero heredero al trono y que es de esta casa. Mira, vamos a ponernos en situación. Partimos de Daemon Fuego Oscuro. ¿Quién era este hombre? Pues mira, oficialmente era el hijo bastardo de Aegon IV. Y dirás, Frank, ay, yo ya cuando empiezas con reyes, empiezas con Aegon y los números, me pierdo. Pues mira, para que te sitúes en otro, no te pierdas. En House of the Dragon vamos por Aegon II, el hermano de Rhaenyra. Después de Aegon II vinieron pues varios reyes, que no te voy a decir los nombres porque igual te hago un poquitín de spoiler a House of the Dragon. Después de Aegon II vinieron tres reyes más y ese tercero era Aegon IV. O sea, no te quería hacer spoiler, pero si echas cuentas, o sea, si de Aegon II a Aegon IV entre medias hay dos reyes, uno de ellos se tiene que llamar Aegon, tiene que ser el tercero. Yo no sé. Más o menos te ubicas, o sea, que Daemon Fuego Oscuro, digamos que va como cuatro generaciones después de Aegon II. Bueno, pues este es su padre, era el rey Aegon IV, pero era un bastardo. El rey este tampoco, o sea, fue una mierda rey porque lo llamaron el indigno, o sea, que tú imagínate lo que hizo. Pero ¿qué pasa? Pues que este hombre antes de su muerte, pues como le daba mucho al pitiflauti, tenía por ahí un chorro de bastardos y dijo, mira, yo los voy a hacer legítimos a todos. Pues quemado por ahí. Así que antes de cascarla, todos esos bastardos que tenía pasaron a formar parte de su familia. Y no solo de su familia, sino que entraban dentro de la línea de sucesión. Pero ¿qué pasa? Pues que Aegon IV ya tenía nombrado a un heredero, que era su hijo Daeron. Bueno, su hijo. Y tras la muerte de Aegon IV, el que pasaría a ser rey es Daeron. Pero ¿qué pasa? Pues que Daeron arrastraba una historia ahí muy turbia. Total, que Aegon IV se muere. Daeron II sube al trono. Daeron se hace rey. Y a Daemon Fuego Oscuro esto le empieza a picar. Él creció como bastardo. Luego fue legitimado, pero él creó una casa, la Casa Fuego Oscuro. Y como siempre supo la verdad de su bastardía, pues por eso creó un emblema que era igual que la Casa Targaryen, pero con los colores cambiados, para siempre tener el vínculo. Y los estará diciendo, pero Fran, ¿por qué llama a su casa Fuego Oscuro? Pues mira, porque el rey Aegon IV, antes de morirse, le regaló a su hijo Daemon, o sea, a este hombre, Daemon Fuego Oscuro, la espada llamada Fuego Oscuro. Espada legendaria en poniente porque es la espada de Aegon I el Conquistador. Que ahora mismo en House of the Dragon pertenece a Aegon II. Y a él le gustó el nombre, dijo, mira, esto tiene aquí importancia, esto tiene... Esto está muy relevante. Yo le voy a poner a mi casa Fuego Oscuro, ¿vale? Y como te he dicho, Aegon IV se murió, su hijo pasó a ser rey, o sea, ya teníamos a Daemon II Targaryen como rey, pero Daemon Fuego Oscuro, pues no estaba contento. Porque él decía, ya me han legitimado, ahora quiero lo que es mío, y lo que es mío es el trono. ¿Y por qué Daemon creía que el trono era suyo? Pues muy sencillo, ¿no te he dicho antes que sobre Aegon Targaryen había así un rumor, una cosa turbia? Pues resulta que se decía por ahí que Daemon II Targaryen no era hijo de Aegon IV, sino que era hijo de su hermano, que tenía otro nombre que igual no ha escuchado nunca. Porque se llamaba Aegon Targaryen. Y dirás, pero Frank, ¿cómo siendo el hijo del hermano Aegon IV pensaba que era su hijo? ¿Se lo cambiaron ahí? ¿Cómo metieron a ese niño en la familia? Pues resulta que la mujer de Aegon IV, pues en secreto se estaba zumbando al hermano. Y claro, como los dos eran iguales, como los dos eran rubios, eran Targaryen, eran de todo, pues rasgos físicos no iban a notar ahí una cosa murra. Así que la otra se lo coló y le dijo, Ale, el niño es tuyo. Y Aegon IV, pues dijo, pues, pa' mí, pa' siempre. Pero esto en las calles era un rumor a gritos, rumor que llegó a Daemon Fuego Oscuro. Tengo un follón con los nombres, yo no sé si tú te estás enterando mucho. Yo te prometo que estoy haciendo todo lo posible para que... a ver, explicarlo bien. La cosa es que Daemon sabía que Daeron no era hijo de su padre, así que si no era hijo de su padre no podía ser su legítimo heredero al trono. Por lo tanto, habían coronado como rey a un impostor, ya que el verdadero rey debería de ser Daemon Fuego Oscuro. Tras ser legitimado, pasa a ostentar un cargo en la línea de sucesión. Y pues que se ponía el primero el cabroncete. Además, Daemon Fuego Oscuro hizo una cosa porque dijo, mira, mi padre me ha dado la espada Fuego Oscuro, una espada de las más importantes de lo que es en la historia poniente. Si me la ha dado es porque él sabía que Daeron no era su hijo y el que quería que fuese el rey era yo. Y yo también te digo una cosa, si el hombre tuviese sabido eso, pues ya que te legítimaba te podías haber puesto de heredero. Pero bueno, él usó esa teoría, él tiró con el rumor pa'lante, y ese rumor también tenía muchos seguidores. Así que se sumaron a las espaldas de Daemon Targaryen. No, de Daemon Fuego Oscuro. ¿Ves? No te digo que me hago la picha un lío. Y pues él llegó allí y se enfrentó a su hermano y dijo, eh, que vamos a empezar una rebelión, porque el trono lo quiero yo. Y a ver si el rumor era cierto, o sea, Daemon Fuego Oscuro llevaba toda la razón, llevaba más razón que un santo. Porque es que Daeron era sobrino del rey, no era hijo. Y él sí era hijo, hijo oficial. Pero ¿qué pasó? Pues que la rebelión de Daemon, pues no salió como él esperaba. Tú piensas que se estaba enfrentando un hombre con partidarios conseguidores al nuevo rey que había puesto en poniente. Así que la cosa, pues, salió regulinchi. Y este perdió, perdió la vida y bueno. La cosa es que sus hijos continuaron el legado de su padre, pero los hijos varones, ojo. Y se llegó a hacer hasta cinco rebeliones. O sea, es que ahí iba todo Cristo, todo Fuego Oscuro iba pa'lante. Nacía uno, bueno, yo quiero rebelión, yo quiero el trono. Se moría, nacía otro, yo quiero rebelión, yo quiero el trono. Y así todos, un calentamiento cabeza. Pero ¿qué pasa? Pues que tanto ir a la fuente, al final el cántaro se rompe. Y la ambición acabó con la Casa Fuego Oscuro. Porque Meilis, el que hizo la quinta rebelión de los Fuegos Oscuros contra la Corona, pues el pobretico tampoco salió muy victorioso. ¿Y qué pasó? Pues que él era el último varón de la Casa Fuego Oscuro. Y la Casa Fuego Oscuro se sustentaba sobre todo en los varones. A las mujeres les daba un poquitín de lado. Así que si ya no quedaban más varones, la Casa Fuego Oscuro, pues no tenía más razón de ser. Acabando su existencia. Claro, obviamente si tú tiras del linaje, esos varones Fuego Oscuro también tuvieron hijas. Y hijas que también deberían ostentar el trono. Porque aunque tú te las saltes, ellas ahí estaban puestas en orden. Así que aunque la Casa Fuego Oscuro haya acabado, si tú te vas a Poniente, tiene que haber alguna mujer, algún hombre, ¿qué sería tatara, tatara, tatara algo de Daemon Targaryen, de Daemon Fuego Oscuro, perdón? Y que de verdad sería el verdadero y legítimo heredero al trono. Así que sí, Daenerys puede estar haciendo lo que quiera. O sea, puede estar llegando hasta el trono, puede estar quemándolo todo, puede decir que Jon no es nadie. Pero es que en verdad ella tampoco. Porque como te he dicho, hay un hombre o una mujer, está por ahí, que está en Poniente, haciendo vete tú a saber qué, sin saber que oficialmente sería el verdadero y legítimo heredero al trono de hierro. Y él nota sin enterarse. Igual que yo, que a lo mejor soy heredero, a vete tú a saber qué, y estoy aquí, haciendo esto. Sí que la vida a veces es tan injusta. Pues mira, Daemon Fuego Oscuro, si hubieses tenido en cuenta a las mujeres, igual la cosa te hubiese salido mejor. Así que si tu casa se extinguió y no lograste sentar a tu culo, ni el culo de ninguno de tus herederos en el trono de hierro, igual fue por tu culpa. Pero como te he dicho, este hecho podría cambiar la historia de Poniente, porque tú imagínate que esa personita se diera cuenta, tirase ahí del linaje para atrás, y dijera que soy yo. Daenerys, quítate en medio. Buah, se iba a volver loca, no, lo siguiente. ¿Y a ti? ¿Qué te parece la historia del verdadero linaje de herederos de los Fuegos Oscuros? ¿Te lo crees? ¿No te lo crees? ¿Tú aceptas ese rumor como cierto? Yo te digo una cosa, cuando el río suena, hago ayer. Déjamelo por aquí abajo que quiero saber tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si ha llegado hasta aquí, hasta mi canal, hasta nuestro canal, hasta tu canal, es porque el destino pues lo ha creído así. Así que ya que estás, oye, ¿qué te cuesta regalarme un buen like? Que no se te vaya a olvidar suscribirte, y sobre todo activa la campanita para estar entrenado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.